El comer y el beber. Entonces, un viejo que tenía una posada dijo, Háblanos del comer y del beber. Y él respondió, Ojalá pudierais vivir de la fragancia de la tierra y, como planta del aire, ser alimentados por la luz. Pero, ya que debéis matar para comer y robar al recién nacido la leche de su madre para apagar vuestra sed, haced de ello un acto de adoración. Y haced que vuestra mesa sea un altar en el que lo puro y lo inocente, el buque y la pradera sean sacrificados a aquello que es más puro y aún inocente que el hombre. Cuando matéis un animal, decidle en vuestro corazón, El mismo poder que te sacrifica, me sacrifica también, yo seré también destruido. La misma ley que te entrega en mis manos me entregará a mí en manos más poderosas. Tu sangre y mi sangre no son otra cosa que la savia que alimenta el árbol del cielo. Y, cuando mordáis una manzana, decidle en vuestro corazón, Tus semillas vivirán en mi cuerpo. Y los botones de tu mañana florecerán en mi corazón. Y tu fragancia será mi aliento. Y gozaremos juntos a través de todas las estaciones. Y, en el otoño, cuando reunáis las uvas de vuestras vides para el lagar, Deciden vuestro corazón. Yo soy también una vid y mi fruto será llevado al lagar. Y, como vino nuevo será guardado en vasos eternos. Y, en el invierno, cuando sorbáis el vino, Que haya en vuestro corazón un canto para cada copa. Y que haya en ese canto un recuerdo para los días otoñales y para la vid y para el lagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!